¡VAPA! El día de hoy tenemos un nuevo manga de One Punch Man, el 183 actualización 139, es una verdadera locura. ¿Por qué se preguntarán? Porque Blast apareció frente a Saitama y los otros. Así es, finalmente tenemos la oportunidad de ver a Blast en la época actual y hay demasiadas cosas que platicar al respecto, ya que se nos dice la razón por la cual nos encuentra actualmente, además de muchos otros misterios que nos deja planteados. Y así es, para aquellos lectores del webcomic, esto creo que nadie se lo esperó, porque es una verdadera locura, pero ya estaremos hablando poco a poco de todo lo ocurrido, ya que de verdad estoy muy emocionado. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, debemos de ir analizando todo sobre este episodio, ya que creo que es uno de los más importantes que hemos tenido hasta el momento, debido a toda la información al respecto de Blast. Primeramente se nos muestra una extraña portada que trataremos de analizarla poco a poco, la cual lleva la frase, atascado con lo conocido e incapaz de ver lo desconocido. Y bueno, vamos a tratar de explicar o encontrarle sentido a esta imagen, ya que claramente lo que quiere dar a entender es una especie de división. Creo que lo más claro que nos muestra aquí es la división entre dos dimensiones. La dimensión de la humanidad o el universo que conocemos y el universo o dimensión de Dios. Ya que en el centro de estas dos imágenes podemos observar el cubo, del cual vamos a hablar mucho más adelante y se nos revelarán más detalles. Pero básicamente lo que nos da a entender es que este cubo es la clave o es la conexión entre estas dos dimensiones. Mientras que al hablar de lo conocido, obviamente vemos una especie de astronauta, una nave espacial, la Tierra y la Luna. Y al hablar de lo desconocido, observamos la dimensión de Dios con criaturas probablemente extremadamente poderosas y también un personaje que muy probablemente haga referencia a Blast, el cual está usando una especie de traje espacial, el cual probablemente se requiere para estar en la dimensión de Dios. Entonces, en resumen, en esta primera portada se nos muestra la dualidad entre las dos dimensiones, las cuales son unidas por este cubo. Pero bueno, ahora sí ya pasamos con lo importante, porque como recordaremos en el capítulo anterior, justamente Saitama, Flash y Flash y su amigo el monstruo se habían encontrado con Dios. Así es, había algunas dudas de que este era Dios, pero en este capítulo básicamente se nos confirma de que efectivamente encontraron a Dios. Por otro lado, a pesar de que nosotros sí pudimos observar el cuerpo gigante de Dios, al parecer Saitama y los demás no son capaces de hacerlo, por lo que le piden a su amigo el monstruo que los ilumine para que así puedan ver lo que hay adentro. Mientras el monstruo comienza a activar su lamparita que sale a través de su ojo, ellos comienzan a escuchar una extraña voz, la cual dice que es inusual que tres visitantes lleguen al mismo tiempo. Pero obviamente ellos no están seguros de dónde viene esa voz, además menciona que quiere saber si son recipientes dignos para su poder supremo, y que para esto deben tocar el cubo y decir su más ferviente deseo. Entonces, si es que son dignos, recibirán un enorme poder de su parte, pero si no lo son, tendrán que enfrentarse a la confiscación. Mientras tanto, ellos están algo confundidos al no entender lo que está ocurriendo, obviamente estas serían las palabras del mismísimo Dios, y sería el mismo proceso que habrían llevado el emperador sin hogar y también Saikos, los cuales sabemos que obtuvieron poder gracias a un trato con Dios. Bueno, en primera instancia, Flash y Flash se da cuenta de que esto es poder telepático. El monstruo al parecer no sabe qué es lo que está ocurriendo, y Saitama piensa que quien está hablando es el rey de los monstruos, ya que al parecer no sabía que era Orochi al cual derrotó de un solo golpe. Pero bueno, antes de que hagan algo, observamos lo increíble, ya que aparece un extraño portal de la nada, y desde adentro emerge, así es, el héroe número uno, Blast. Una aparición de Blast en estas condiciones es una verdadera locura, ya que incluso como lo he comentado, los lectores del webcomic no teníamos idea de que esto podría ocurrir. Pero así es, se nos muestra a Blast en todo su esplendor, aunque hay algunos detalles importantes que debemos analizar al respecto. De primera instancia se nos muestra su cuerpo completo, y ahí vemos que no todo es normal, ya que tiene varios daños en su traje, la mayoría son rasguños. Por otro lado, también su capa se ve algo dañada, por lo que claramente se ha encontrado en un combate bastante intenso. Posteriormente, cuando lo acercan un poco más, nos podemos dar cuenta de que tiene una cicatriz en la cara. Ya sabemos que todo personaje con cicatriz en la cara es un completo badass. Así que sí, me encantó la presentación de Blast en este momento. Y bueno, lo que Blast hace es preguntarles si aún no han aceptado el trato, preguntándoles si habían tocado el cubo. Pero bueno, de primera instancia, Saitama y Flash y Flash están bastante sorprendidos, ya que obviamente este personaje apareció de la nada y no tienen idea de quién es. Es en ese momento donde nos da la revelación de que ese cubo es una especie de transmisor, el cual al tocarlo permite la comunicación con él. Obviamente, como ya lo he estado comentando, haciendo referencia a Dios. Además nos comenta que él se ha dedicado a recolectar estos extraños cubos, siendo esto una especie de hobby para él. Mientras observamos su enorme poder, recordando el peso de este cubo y cómo es capaz de girarlo sobre la punta de su dedo sin ningún problema. Es en ese momento donde nuevamente se escucha la voz de Dios, el cual rápidamente reconoce a Blast. Pero observamos cómo Blast en ese momento genera una especie de portal llevando al cubo a otro lugar, demostrándonos de esta manera que dentro de los poderes de Blast efectivamente no están únicamente la fuerza excesiva, sino que tendrá otra gran cantidad de habilidades, entre ellas generar portales, lo cual lo hace un personaje muchísimo más llamativo, mencionándole a Dios que lo siente por interrumpir su plática. Tanto Saitama como Flash y Flash están sorprendidos al encontrarse frente a Blast, aunque creo que más bien Saitama está tratando de recordar quién demonios es Blast, porque se ve un tanto más confundido al respecto. Observamos cómo Blast rápidamente reconoce a Flash y Flash diciendo que él es un héroe clase S de rango 13, además de preguntarle qué es lo que está haciendo enterrado bajo la tierra. Al principio claramente Flash y Flash no confía en este tipo debido a que no conoce a Blast y a pesar de que lo parezca debería comprobar si está diciendo la verdad, por lo que accede a su máxima velocidad con el objetivo de probar su poder. Pero vemos una humillante realidad ya que Blast rápidamente se pone a las espaldas de Flash y Flash diciendo que debe calmarse un segundo. Y la verdad es que sí, como lo mencioné, el poder de Blast es abrumador y bueno, pues al parecer sí tenemos un rival digno para Saitama o al menos un rival que le podría hacer frente pero aún no sabemos cuál será el origen del enorme poder de Blast o si tendrá alguna relación de Saitama como ya lo hemos venido comentando. En ese momento Blast menciona que no deberían estar en ese lugar por lo que los llevará a la superficie. A lo que Saitama rápidamente le pregunta a Blast si es que él conoce una salida y Blast lo confirma aunque antes de esto dice que hay algo muy importante preguntándoles por qué hay un monstruo con ellos si además no parece un prisionero. Pero rápidamente Saitama le menciona que es su guía de turista además de ser su lámpara por lo que es súper útil en esa situación así que Blast simplemente lo acepta diciéndoles que deben despedirse por ahora pero seguramente se volverán a encontrar. Mientras observamos que Blast junta sus puños formando un símbolo de infinito y generando nuevamente un portal en el cual claramente todos deberían ser transportados a la superficie. Y bueno en este punto es donde se detiene la aparición de Blast es una verdadera locura lo que acabamos de ver como dije esto no me lo esperaba pero la verdad es que lo disfruté increíblemente. Ya conocemos el objetivo de Blast actualmente probablemente haya estado moviéndose en la dimensión de Dios para acabar con él definitivamente sabiendo lo peligroso que son estos cubos y cómo es capaz de ir generando monstruos a través de estos. Claramente esta sería la razón por la cual Blast no acude a todo tipo de misiones ya que se encuentra en otra dimensión. Un detalle también interesante es que antes de irse Blast dice que le envíen sus saludos a Sitch y a Tatsumaki por lo que confirmamos que ambos deben conocerlos y le tienen extrema confianza debido a que saben que salvará la humanidad en cualquier momento aunque sabemos que cuando Boros apareció pues Blast ni se enteró o tal vez confiaba en Saitama. La verdad es que no estoy muy seguro de lo que este tipo podría ser capaz. Pero sí fue una presentación inolvidable nuevamente también mencionando el enorme poder que tiene Blast ya sabemos que es difícil compararlo con Saitama pero de primera instancia sabemos que sí su poder es inigualable. Y bueno déjenme en los comentarios qué otras opiniones les dejó la primera aparición de Blast. Pero bueno ahora sí continuamos con el resto del capítulo que después de Blast va a ser poca cosa pero tenemos que verlo. Y bueno de primera instancia todos están sorprendidos por el increíble ataque de Tatsumaki dándose cuenta de el enorme poder que tiene. Por otro lado el niño emperador se siente culpable al no haber incluido a Funk y a Genos desde un principio cuestionándose sus habilidades como líder. Mientras que trata que Zombieman tome el liderato del equipo por ahora ya que no se siente digno. Pero Sweetmas interfiere diciendo que su líder no podría ser un monstruo sino que tiene que ser el humano ideal obviamente refiriéndose a sí mismo. Ese Sweetmask es un descarado pero aún no sabemos qué ocurrirá con él. Por otro lado Zombieman trata de hacer reflexionar al niño emperador diciendo que ha liderado bastante bien tal vez sí cometió algunos errores de juicio pero esto es lo que le debe ayudar a mejorar. Mencionando que al fin y al cabo todos son humanos. Mientras vemos una cara de Sweetmask y por lo que vimos anteriormente pues no sabemos si él sea tan humano como lo dice. Pero mientras tanto aparecen unos ataques a la distancia y Zombieman reacciona rápidamente para arrojar al niño emperador y ser él quien reciba todos estos monstruosos ataques. Y la verdad es que observamos una escena bastante cruda con el cuerpo de Zombieman destrozado y todo de fuera. La verdad es que sí está intensa esta imagen la pueden ver directamente en el manga porque está genial. Y vemos como el emperador sin hogar menciona que qué parte de él es un humano. Obviamente el despertar de los ejecutivos se acerca cada vez más. Mientras tanto observamos como Tatsumaki quien había reunido una enorme cantidad de poder prepara el ataque final contra Oroshi ya que recordemos que Saiko sí logró separarse y escapar por lo que el único que saldrá derrotado en esta ocasión será Oroshi. Mientras que el poderoso ataque de Tatsumaki perfora la tierra vemos un detalle interesante que no sé si podría ser resaltante a futuro ya que en el fondo se ve una especie de ruinas de una cultura antigua en donde se ve a un extraño ser una especie de mujer con cabello largo y unos hombres ofreciéndoles sacrificios. No sé si de alguna manera esto podría relacionarse con alguna otra historia que se venga después pero bueno aquí es donde termina el episodio. Y así es super bomba ya sabemos muchísimo sobre Blast varias teorías se han caído de un solo golpe así es Blast si tiene poderes confirmado bueno lo de que Blast sea Saitama todavía no lo sé ya que saben analizando la situación creo que existe la posibilidad de que incluso sea capaz de viajar en el tiempo ya que dice muy seguro que se encontrará nuevamente como si ya lo supiera además también saber qué es lo que está haciendo Blast en la otra dimensión si está peleando contra todas esas criaturas para acabar con ellas o simplemente al investigar se enfrenta a seres extremadamente poderosos que son capaces de causarle daño yo supongo que la cicatriz debió haberse la hecho directamente Dios pero bueno hay demasiados misterios ahora si da para una nueva teoría acerca de Blast ya con toda esta información revelada en el manga pero bueno me encantó el episodio espero les haya gustado el video no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y dejarme todas sus opiniones sobre el episodio qué les pareció Blast es tan genial como lo imaginaron o incluso mejor la verdad es que a mí me encantó soy fan de Blast pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias gracias a Soul, Les, Carlos Guerrero Bruno Hernández Brandon Hernández Andrea Fuentes Luis Takataka El Motor Jaime Reyes Rades Luis Macosta Pedro de Trujillo Josué Durán Emerson Ventura Lestat Almora Bárbara Aninao y Paulex29 y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¿Quién eigentlich ¿ В En mental 2 2 2 2 3